El Complejo Rivera cumplió 5 años de brindar diversión y distracción en la noche de corrientes. Les mostramos quienes estuvieron en la fiesta de cumpleaños. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Fendejando el quinto aniversario del Complejo. Un orgullo de haber llegado hasta acá. Felices, seguramente las cámaras que ustedes lo van a tomar. De que tanta gente que hace mucho no salía y no estaba acostumbrada a encontrar un lugar lindo. Bueno, estamos haciendo la previa y van a encontrar seguramente adentro un boliche increíble. Estamos muy orgullosos de lo que logramos en estos 5 años. Y vamos a tratar de penejar con toda la gente que nos ha apoyado siempre. Uno caería en la más sencilla de decir sueño hecho realidad. Pero quizás 5 años atrás Fede ni siquiera soñaba con eso. Soñaba con la posibilidad de hacer una noche que fue montando y que ustedes le fueron ganando al tiempo. Y posicionándose de una manera increíble. Sin lugar a dudas, Dani. Ahora vamos a traer un video como generalmente se hacen estos eventos donde es increíble lo que se largó y lo que cambió. Fueron 5 años de estar, de invertir, de apostar. Es difícil hablar como dueño. Pero ni lo dudo es que Corrientes se mereció un lugar así. Y creo que estamos muy muy cerca de lo que el Corrientes quiere. Muy muy cerca. ¿Te ayudo a decir esto? Sin lugar a dudas, el complejo como tal es un referente para toda la región. Toda la región. Mucha gente del Chaco. Mucha gente de Posada. Ustedes van a ver ahora. Te voy a repetir. Mucha gente que no está acostumbrada a salir. Muchos padres de hijos que todavía vienen al boliche. Felicitando y agradeciendo. Es la mejor recompensa y para eso trabajamos durísimo. Bueno, va a ser un año además con muchas sorpresas. Esta primera gran sorpresa es develar y conocer lo nuevo del complejo. Pero ya tienen planificado actividades y acciones muy puntuales. Como todo el año pasado. Peña cercana. Eventos. Tratar de instalar un nuevo concepto de volver a las raíces. Dos músicas diferentes. Tres lugares. Van a entrar ahora, pero van a haber muchas sorpresas. Trabajamos para eso. Lo importante es no quedarse quietos. Moviendo, se hacen las cosas y nosotros estamos para eso. Felicitaciones. Que sea un gran año y que sea una gran noche. Gracias al Pacha que está atrás de la cámara. Vos por estar siempre. Siempre que hicimos algo, chiquito o grande ustedes estuvieron. En serio. Te pedí particularmente que venga. Para mí es un orgullo que estés. Y agradecido de que vengan a compartir esta noche con nosotros. Estuvieron todos los años desde que arrancamos. Esto es lo que sirve. Que se pueda demostrar y que ustedes puedan mostrar que en Corrientes hay alternativas. Así que eternamente agradecido a ustedes. Gracias a vos, Fede. A disfrutarlo. Gracias a vos.